La guitarra que escuchan es de Ariel Acheri y la voz de Fabio Basteiro. Todas las radios tienen alguno que canta y algunos cantan muy mal, pero en este caso esta grabación viene desde Barcelona, con lo cual todavía levanta más la puntería y para nosotros es un gusto introducirnos a la columna de Fabio Basteiro con este rock cantado por él mismo. Fabio, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días. Ahí lo tenemos a Fabio Basteiro de nuevo. Hola, ¿qué tal? Dale, estaba diciendo... No, no, mandándole un saludo a Ariel, que está en Barcelona, un compañero, un trabajador de la música, y a todos los amigos que están allá, muchos argentinos de vieja data. Así que a todos ellos un fuerte saludo. Y acá estamos, tranquilos, y viendo de qué manera podemos estructurar alguna respuesta. Ahí en esa canción hay un poema de un grande de las letras de Argentina y de la ciudad de Buenos Aires, que se llama Julián Centella. Julián Centella es un seudónimo, él se llamaba Amleto, Amleto Bergiati, y realmente es un poema que, a mi entender, está en la cumbre de las letras de Buenos Aires. Repetinos un poco la parte del poema que no la alcanzamos a escuchar en la presentación del rock. No, bueno, dice, habré de inventar una puteada esdrújula para lanzarla contra la vidriera del mundo, contárselo luego a Cendras y a Rimbaud, que tan mierdamente vivieron como yo. Habré de entender que esto no tiene remedio, que uno pudo haber nacido pecespada, ejecutivo, delator, carecer del ojo izquierdo, tener una religión prestada, y vivir esperando que Mongo me cite en el Ecuador. Habré de cagarme ordenadamente en los gerentes bancarios. Y sentado sobre la piedra del tiempo que se televisa, escupiré sobre el rostroculo de mi vecino este rencor. Claro que habré de inventar una puteada esdrújula, porque yo me he desentendido de un dios que permitió que César Vallejos muriera de hambre en la tarde de un día gris que contabilizaba sus piojos. Usted ese por invitado se lo merece. Es un grande, es un poeta nacido en Italia, y que vino con sus padres en el Comte Rosso. Así que allá por, a mediados de la primera década del siglo XX. Y para nosotros, de alguna manera, vincular la música, la poesía, vincular las artes, vincular la acción deportiva, tratar de conocer y conocernos a nuestro interior como pueblo, también es parte de una disputa que cotidianamente hay que darla. Y me parece importante tratar de que las columnas rompan un poquito esa cuestión de la bajada de línea, y si no, preguntarnos muchas veces qué es lo que nos falta, cuáles son las ausencias, cuáles son las necesidades como pueblo y como organización de trabajadores y de barrios, de lo que tenemos que hacer. Y en este aspecto, nosotros estuvimos el sábado pasado con Roberto Reynoso en la Feria del Libro. Y muchas veces decimos, ¿para qué vamos a la presentación de un libro? Nosotros somos trabajadores aeronáuticos. Nos parece que es importante tratar de reflexionar sobre eso, porque muchas veces a nosotros nos dejan en la pequeña celda de tratar de decir nuestras verdades de carácter autoreferenciales. Y nos parece importante tratar de salir a disputar la palabra, disputar el arte, disputar también la convivencia. Y en este aspecto nos parece importante también ir a presentar un libro que habla sobre una etapa de corrupción que pasó en la Argentina hace muy poco tiempo con el gobierno de Mauricio Macri, los cielos abiertos, y que hoy vuelve a repetirse. Y en esto lo quiero vincular, de alguna manera, a una sucesión de hechos que fueron pasando la semana pasada y esta semana. El accidente de trenes que pasó en Palermo tiene alguna vinculación con lo que quiero yo manifestar. También lo que está pasando en estos momentos en Aerolíneas Argentinas. ¿Por qué digo esto? El accidente de trenes, el robo de las bobinas, la cuestión del cobre como necesidad, la falta de insumos, todo esto trae aparejado las condiciones necesarias que se van instrumentando desde el poder para tratar de luego dar un salto, un salto al vacío como es la transferencia de los recursos del pueblo argentino hacia empresas privadas, fondos de inversión incluidas. Y esto tiene una lógica que ya la vivimos y que hoy, de otra manera, con otros formatos, con otras mecánicas, pasan a ser algo parecido. Lo mismo pasa en Aerolíneas Argentinas, donde en el día de ayer cerraron un taller, que es el de hidráulica y neumática, a través de lo que es el ANAC. El ANAC es la Administración Nacional de Aviación Civil. Esto tiene una administración donde, de repente, la misma ANAC, que deja volar con tranquilidad, sin ningún tipo de reparo, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de verificación técnica ni de seguridad, a la empresa Flybondi, donde dejan miles y miles de pasajeros demorados, aplica con rigidez controles sobre determinadas áreas que justamente no tienen los recursos necesarios para de esta manera cerrarlo. A mí me llama poderosamente la atención porque esto, con el levantamiento de rutas, con el levantamiento de escala, con la venta de edificios, trae aparejado un vaciamiento, un vaciamiento planificado, inteligente y creativo. Entonces, por eso digo que lo que está sucediendo en poner en condiciones a determinadas falencias, a determinadas necesidades, es también parte de una lógica de funcionamiento. Y en esto queríamos vincularlo. ¿Por qué nosotros fuimos a hablar el otro día a la Feria del Libro? Porque presentamos un libro que habla sobre lo que fue la revolución de los aviones, de qué manera hay que adaptarlo, y fueron creando las condiciones para que ahora hagan un salto a los fondos de inversión. Nosotros creemos que es indispensable la defensa de los medios en función de los fines. Y quiero decir con esto que nosotros tenemos que defender las mecánicas de organizarnos como trabajadores y disputar la palabra y los conocimientos. Esto no es algo tan simple, y cuando tanto se utiliza el concepto de batalla cultural y de al pobre Gramsci, lo traen y lo relucen algunos personajes que son nefastos, y muchos de los que no, tampoco accedimos a conocer profundamente a Gramsci, pero sin lugar a duda, una persona que desde la cárcel tuvo la valentía y la audacia de pensar el futuro y de tratar de reflexionar sobre errores, me parece que hoy hablar de batalla cultural, cuando la cultura en sí mismo es una permanente contradicción y una permanente disputa, nos parece que es necesario que nosotros también defendamos los medios. Y digo esto porque defender los medios en función de los finos no es justificar cualquier cosa, es tratar de tener las herramientas y que la política no solo se termine realizando en las elecciones, que no solo sean a partir de las candidaturas, que no sean solamente a partir de los partidos políticos, si bien creo que es necesario e indispensable que participemos también. Y digo esto porque muchas veces quieren resguardar a los trabajadores, a los sectores populares, a un nicho donde digamos de vez en cuando a quién votamos o a quién no votamos. Y me parece que la disputa, la disputa inteligente, creativa, pluricultural, es indispensable hacerla en forma cotidiana. Y me parece a mí que como trabajadores tenemos la capacidad no solo de tener autonomía, es indispensable esa autonomía, pero eso no implica que la autonomía refiera a la independencia extrema de los procesos sociales. No es estar al costado de la ruta a ver cómo avanza la historia y nosotros viendo de qué color son los vehículos por donde se transitan. No es para escribir con verdades de carácter autorreferencial de qué manera se construye el futuro, sino que para mí y para muchos de nosotros creemos que la autonomía es la capacidad que tenemos los trabajadores para construir nuestra propia agenda política y la metodología que surge para llevarla adelante. Digo esto porque vuelvo a insistir, la metodología con la que se construyen la agenda política de los sectores populares es tan importante como el objetivo en sí mismo. Creemos que la paz se construye no solamente proclamando guerras, sino que también son defensas de los medios en función de los fines. Por eso nosotros creemos que es indispensable generar los ámbitos de debate necesarios, transparentes y democráticos para de esta manera ir construyendo también estos niveles de disputas que necesitamos, como decía, de inventar una putida esdrújula y tratar de construir un futuro que sea más vivible para el conjunto de la población. Muy redondito y claro y apoyo totalmente esto. Y me gusta esto de relacionar, como arrancábamos al principio, con un rock cantado por Fabio Basteiro, con un guitarrista de Barcelona. No, pero digo, a ver, hay que ser audaces, hay que ser creativos, porque ellos se aprovechan del manejo que tienen de los medios concentrados para hacer cualquier idiotez y con eso ir ganando espacios en la batalla cultural. Y a nosotros a veces solamente le respondemos a eso con nuestras ideas, nuestra historia, pero también nos falta, y creo que por eso es importante, jugar con creatividad. No abandonar la historia, no abandonar la participación, sigue el cruce de todas las herramientas que nosotros tenemos que son mucho más que las que tienen ellos. Fabio, gracias y hasta la semana que viene. No, gracias a vos, y ya que estamos, le vamos a mandar un saludo fuerte a mis compañeros que viven allá, que estuvimos conviviendo después de mucho tiempo que no los veía, como Ariel, Paola, Lucía, Federico, Emi y Luis, a todos ellos un fuerte saludo. Y a Federica, que nació hace poco, hace un año. Chao Fabio, un abrazo. Chao Néstor, saludos a todos y a todas. Chao Néstor, saludos a todos.